Bienvenidos estudiantes y familias de St. Paul. Para ayudar a navegar el sistema público de transporte, veremos este video de introducción. Este otoño, los estudiantes de estas escuelas usarán el autobús para transportación escolar. Aquí les presentamos un breve video sobre el autobús creado por los estudiantes, maestros y el superintendente de las escuelas públicas de St. Paul. Riding the bus is actually really easy. It's a good way of getting to school. I took the transit for the first time to school, and I had to get on a bus, and then I took the light rail, and it was really easy. You know, I grew up taking city transit to my middle and high schools, so I understand that that's a big difference for some, but I also believe that we can partner with our community to make this a really good, positive thing for St. Paul Public Schools. And so students are walking, biking, getting dropped off, carpooling, and then also a good number of students are taking Metro Transit now. About 20-25% of my students are taking the city bus. I'm really glad to see that Metro Transit has stepped up to partner with SPPS to get our students to school. I think it's been pretty smooth for people who understand their routes, and even if you don't, you could always just ask a teacher and somebody else for help. And if you are really lost, like while you're riding the bus, you could always ask a bus driver. For me, it's a straight shot home, and I'm pretty sure if you live in the area, it won't be that bad. It's like six or seven stops, you know, till you get to your house. If you have a phone, I definitely recommend you get in the transit app, because all you have to do is type in the address of the school, or just type in, you know, your school name, and it'll show you everything, what time to walk out the door, what time your bus comes, and it just makes everything way more easier, especially if it's your first time riding the bus. And remember, on public transportation, you need to wear a mask. Ahora veremos los tipos de transporte y sus beneficios. Metro Transit tiene dos tipos de transporte, el autobús público y el tren, o light rail, en inglés. Hay varios beneficios con el uso de transporte público. Por ejemplo, uno no tiene que preocuparse por el tráfico o el clima, y las rutas están disponibles a cualquier hora antes y después de las clases. La planificación de tu viaje es importante. Usted puede saber el horario de las paradas usando uno de estos métodos. Puede llamar, puede visitar la página de web, o puede bajar la aplicación de Metro Transit. Este es un ejemplo de cómo planificar su viaje. Cuando termines de entrar tu información, el sistema dará un resultado como este con el número de ruta, la parada de autobús más cercana, el horario del autobús, y otra información importante para el viaje. Si usas la aplicación de Plan My Trip, la información será enviada por texto. Los estudiantes pueden usar las tabletas de la escuela para planificar el viaje. Una vez bajando la aplicación, puede acceder a ella con cualquier dispositivo. Aquí está un ejemplo de los recursos que se encuentran en la aplicación. Ahora, ¿cómo usar el autobús? Los estudiantes recibieron una tarjeta Go To para el autobús o el tren. En los correos electrónicos de la escuela, habrá más información sobre cuándo la enviarán a su hogar. Las escuelas públicas de St. Paul cubren el costo de la tarjeta y la puede usar las veces que quiera sin límite. Una vez que reciba la tarjeta, la puede usar a cualquier hora, día y para cualquier propósito. La puede usar para llegar a la escuela o el trabajo o donde sea que usted debe ir. La parada del autobús tendrá una o más de estas cosas. Un techo de protección, un poste con la letra T o un dibujo de autobús, y la palabra bus stop. Asegúrese de estar apropiadamente vestido para el clima y estar cinco minutos antes del tiempo indicado en la parada del autobús. Es importante que se fije en el número del autobús antes de subir. Cuando llegue el autobús, espere parado en la acera y visible al conductor. No lo espere en la calle. Una vez que haga la parada del autobús, sube con cuidado. No corra detrás del autobús. Si lo perdió por llegar tarde, solo espere el siguiente. Usa la puerta principal para entrar al autobús. Es apropiado dejar que las personas con discapacidades suban primero. Al entrar el autobús, verás un lector de tarjetas así. Solo presenta tu tarjeta de esta forma en frente del lector para pagar. La cuenta de la tarjeta es pagada por las escuelas públicas de Saint Paul. Entonces, el viaje es gratis. Los autobuses tienen áreas designadas para la gente con discapacidades. Jala el cordón para señalar al conductor que tu parada se acerca. Cuando el autobús ha llegado a una parada completa, puedes salir usando las puertas de atrás. Si la puerta no abre automáticamente, oprima la banda verde. Otra vez, para abordar el autobús, use la puerta de enfrente. Para salir, la de atrás. Usar el metro es similar al autobús, pero hay algunas precauciones. Espera el tren en solo los sitios designados. No se pare o cruce en las vías del tren. El tren viene de ambos lados a cualquier hora. Cuidado al subirse al tren, especialmente con la brecha entre la estación y el tren. Nunca espere el tren pasando la zona amarilla. La tarjeta solo funciona en el tren de la línea verde. Este conecta las ciudades de Saint Paul y Minneapolis. En el autobús escucharás información sobre la siguiente estación y otros detalles informativos. Los teléfonos de emergencia están localizados en las estaciones de tren y, si es necesario, puedes usarlos. Para abordar el tren, solo presenta la tarjeta en el lector de tarjetas que está en la estación. Ahora, vamos a repasar las siguientes indicaciones de seguridad. Metro Transit tiene una póliza sobre la conducta apropiada para asegurarse que el público sea respetuoso y seguro. Por favor, recibe, revise la póliza antes de abordar el autobús. El autobús y el tren son públicos. Las reglas son para todos, adultos como estudiantes. Por favor de mantener la voz a un nivel apropiado y no dejar basura en el autobús. El autobús y el tren son muy seguros, pero siempre es bueno poner en práctica los comportamientos que mantengan la seguridad para todos. El clima de Minnesota varía. Vístete de acuerdo al clima. Unas veces podrás pasar tiempo esperando el autobús o caminando entre sitios. Si es posible, siempre espere el autobús o el tren en un sitio con luz. Pon atención a tu alrededor. Mantenga los electrónicos y cosas personales y de valor en un lugar seguro cerca de ti en todo momento. Si estás preocupado por la seguridad, marque cualquiera de estos números. Si se te olvidó algo en el autobús y deseas hablar con la línea de servicios para los pasajeros, llame este número. Este es el final de la presentación. El mejor recurso es la escuela. Ahí encontrarás personas que te pueden guiar y contestar preguntas. Si es tiempo donde no hay clases, puede comunicarse con Metro Transit o visitar el sitio web.